¿Qué es el convenio de la municipalidad de Cañada de Gómez? Así es, en el día de ayer firmamos un convenio, se llama convenio de colaboración entre Municipalidad de Cañada de Gómez, el Colegio de Arquitectos de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos de Casilda, al cual pertenecen los arquitectos de la zona. Bueno, ¿en qué consiste este convenio? ¿Qué medidas en conjunto se van a tomar? ¿Cómo se van a relacionar? Bueno, este convenio para nosotros es importante, es un paso más para poder informatizar todo lo que es el ingreso de expedientes. Los arquitectos van a poder ingresar online los expedientes a la municipalidad a través de este convenio que te comentaba, todo lo que sea expediente de construcción de obras privadas. Ingresan online, se hacen correcciones, se devuelven sin necesidad de que lleguen hasta la oficina. Después nos va a permitir seguir ampliando esto con bases de datos, todo eso en colaboración, como te decía, con el Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Desde tu experiencia en la función pública y también en el contacto permanente con arquitectos, ¿en qué puede beneficiar esto, la relación no solo del municipio, sino también de los arquitectos con el conjunto de la comunidad toda? Primero en el tema de ir eliminando lo que es el soporte papel en cuanto a espacios, en cuanto a tiempo, en cuanto a organización. Si bien lo vamos a seguir teniendo un soporte papel de consulta, la informatización nos permite agilidad y espacio. Tiempo en cuanto a lo que es la asistencia del profesional a la oficina. Lo puede hacer desde su estudio. Entonces es agilizarlo él. Nosotros seguimos tendiendo lo que queríamos desde la Secretaría y desde la Municipalidad, es ir trasladando todo lo que es papel a informática. Nos estamos allornando y este es un paso muy importante para esta Secretaría. Por último, ¿va a traer alguna modificación en cuanto a lo que es el servicio de atención a lo que son este tipo de actividades? Por un lado los arquitectos y por otro lado obras públicas. Aquí, por ejemplo, el edificio que funciona en lo que es la maestranza municipal. Sí, al tener más agilidad se va a poder brindar mejor atención al resto. ¿En cuanto a los trámites? A trámites, claro. Se va a poder brindar mejor atención a los particulares, porque así evitamos todo el tiempo de relación entre el profesional y la secretaría. Se hace, como te decía, desde su estudio, vía online, con un personal. Ese personal va a estar trabajando primero en concordancia con el Colegio de Casilda. El Colegio de Casilda nos va a brindar todo su asesoramiento. Una vez que cerremos este convenio a través de un sistema que se llama Gesto, haremos toda una presentación con los profesionales de la zona para que se vayan incorporando. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias.